En estos últimos días que le queda de gobierno al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sigue firme con su postura sobre las nuevas reformas al Poder Judicial de la Federación, ya que son los únicos ministros, jueces y magistrados quienes tienen un sueldo elevadísimo. El presidente ha dicho que son los empleados que más dinero ganan en el mundo. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho una serie de nuevas reformas para que el Poder Judicial de México, en primera, sea el pueblo quien elija a estos servidores. Ya que actualmente el Poder Judicial no está al servicio del pueblo, de la sociedad, de los más necesitados, últimamente el Poder Judicial está al servicio de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Ante este tenor, Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no está de acuerdo con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Y ante esto, la ministra Norma Piña está haciendo lo imposible para que las reformas del presidente no se lleven a cabo. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente de México reveló que dará a conocer cuánto dinero se están llevando los ministros de la Suprema Corte. Buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Silinia MX. Presidente, ayer la ministra Norma Piña publicó un video donde hace un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a mantener la unidad frente a la reforma constitucional que se viene. Un mensaje que fue tomado como a rebelarse, un llamado a rebelarse contra esta reforma y también a rebelarse contra el pueblo, porque el pueblo votó para que se llevara a cabo esta reforma constitucional. ¿Qué opina? Bueno, primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer, al contrario, a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma, porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción, entonces que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Sí, porque incluso en este mensaje hace un llamado para que defiendan sus derechos constitucionales, ¿no?, estos trabajadores. Es que eso está a salvo. Yo entiendo que políticamente estén valiéndose de todos y no deberían de hacerlo, por ética. Pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados. Y además, que si se decide en el Congreso cancelar, como ya se hizo, los fideicomisos, que son como 20 mil millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con las prestaciones a los trabajadores se va a garantizar, los fideicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal, aunque hayan resuelto otra cosa, en la Suprema Corte de Justicia, los privilegios de los ministros, de los trabajadores del más alto nivel en el Poder Judicial. violan la Constitución porque se establece de que nadie puede ganar más que lo que gana el presidente y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que gana el presidente. Y hay cosas que se tienen que revisar y que están completamente ocultas. Hace unos días alguien me comentaba, y sería bueno que se hiciera la investigación, la investigación, ¿cómo se llama el organismo este de la transparencia? El INAI. ¿Qué puede explicar? ¿Cuántos ministros retirados tienen pensión? ¿Cuántos reciben de pensión? Porque me estaban diciendo que hay ministros que estuvieron creo que tres meses y se retiraron con pensión, pero con una pensión elevadísima y eso no se sabe. Es nada más solicitar formalmente si nos pueden dar a conocer quiénes son todos los ministros en retiro que cobran pensiones. y así nos gustaría. ¿Por qué no lo solicitamos? Hoy lo solicitamos. Sí, pero también Banco de México, Nacional Financiera. Si ya estamos en esto, pues vamos. Banobras, Banco de Comercio Exterior, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Issste, el IMSS, vamos a transparentarlo. ¿No les corresponde a ellos hacer ese trabajo? ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, vamos a que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Sorpresas te da la vida. A ver si permiten. Vamos, uno y uno, ¿no? Uno y uno, ¿no? Para que después. Buenos días, presidente. Carlos Domínguez. Luego bastó. De Nación 14, presidente. Hoy el periodista Carlos Dorez de Mola publica en su columna en El Universal que sus hijos entrarían próximamente a hacer negocios en la Ciudad de México ahora con el gobierno de la nueva jefa de gobierno, Clara Burgada. ¿A qué le respondería al periodista? Que me da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum, dice. Cuarto de Guerra de la doctora Claudia. Esta es su fuente, asegura en la columna. A ver, a ver, a ver. Que es el Cuarto de Guerra de la doctora Claudia Sheinbaum, desde el Cuarto de Guerra de la doctora Claudia, es su fuente. Hay alguien, supuestamente López de Mola, infiltrado en el equipo de la doctora que le pasó el dato de que sus tres hijos llegarán endosados en los próximos días a obtener una reunión con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, para hacer negocios en la nueva administración. Está mal su fuente, o sea, es como otro, ya lo puedo mencionar, ya pasó la elección, ¿no? Sí, este, uno que fue periodista preferido de Salinas, Riva Palacio, que no lo podía mencionar, siempre hablaba de la fuente de Palacio, es esta fuente, y puro invento, pues no es cierto, nada es cierto, que pruebe es muy vulgar ramplón el estar mintiendo, hablando de mi fuente, es como la señora Anabel, mi fuente, ¿dónde están las pruebas? si no se tienen pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿qué clase de periodismo es ese? es como porque en abono a Anabel y a Lore de Mola y a otros periodistas mercenarios, no son los únicos, hay periodistas mercenarios en todo el mundo y famosos, el Tim Golden, por ejemplo, dos veces Pulitzer, y este, calumniador y premiado, la política debe ser imperativo, ético y lo mismo el periodismo, ya les he platicado aquí y hay otros casos, pero de alguien que era un político de mucho renombre antes de la Revolución Cubana, Chivá, y era periodista, porque como lo recordaba yo en una entrevista hace poco con los chamucos, antes se hablaba de poeta, periodista y político, las tres P, sin duda el periodista era político y el político era periodista, en este caso los Flores Magón, todos los casos, muchos, el mismo Francisco Zarco, que era político y era un gran periodista, entonces, debe de haber ética, ese Chivá tenía un programa Eduardo Chivá, tenía un programa en Cuba, en La Habana, que era de lo más escuchado y todo su periodismo giraba en denuncias, alrededor de denuncias sobre corrupción, en una época en que había mucha corrupción en Cuba, llamaban La Botella sobre esa corrupción en Cuba, hay un libro, le llamaban al moche de nosotros, le llamaban El Chivo, o a la mordida, Francisco Bulnes, en el libro El Verdadero Díaz habla de eso, y siempre denuncias fuertes contra los hombres del poder, en la época de Batista, antes o por ahí y de repente hace una denuncia de que un ministro, secretario de Cultura de Batista había comprado una hacienda en Guatemala y se lanza y lo da a conocer, un escándalo y resulta que era falso. No pudo probarlo porque lo habían engañado, le habían pasado información falsa y lo reconoce en un programa, parece que tenía un programa diario en las mañanas, lo reconoce y terminando su programa se pega un tiro. El sentido del honor yo estoy en contra del suicidio, pero lo explico por lo que para muchos periodistas y políticos significa el apego a la verdad, el que no se vuelva una costumbre, un hábito, el mentir, el calumniar. Entonces, este señor López de Mola pues tiene ese problema. Yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión serena que se tranquilice porque pues eso no le ayuda humanamente, no le ayuda es algo enfermizo. si tuviese pruebas pues que las presente, claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea, si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba que sea juzgado como cualquier persona sí y que se investigue y se castigue pero no es posible que porque tienen problemas conmigo se calumnie a un hijo sin ninguna prueba ¿dónde están las pruebas? entonces no se puede ser tan cínico eso no es normal por mucho coraje que tenga hay un límite eso no es racional es racional ese periodismo es tóxico es tóxico es más no se le puede llamar a eso periodismo eso eso tiene que ver con intereses con dinero con hacer trabajo sucio que es que es algo completamente inmoral más más si se trata de un periodista que tiene que ver con la información que reciben en otros en cualquier otra actividad una actividad particular personal pues a lo mejor no se tiene más que la actitud íntima no el comportamiento íntimo el recto proceder que debe uno de tener como ciudadano pero cuando se es periodista se es político pues hay una doble responsabilidad porque no es uno no se atañe digo no se si se limita a la esfera personal sino ya es público entonces eso es lo que puedo comentar sobre esto presidente cuando vendría el titular de la UIF Pablo Gómez para aclarar sobre las supuestas investigaciones en su contra sobre Víctor Trujillo el miércoles va a estar aquí y este y va a informar nosotros no perseguimos a nadie a nadie además con esos adversarios este primero pues no somos represores tenemos ideales tenemos principios pero más que vamos a estar enfrentando a esos adversarios si ellos al final se convierten en nuestros promotores que vamos a andar este indagando sobre Claudio aquí González hijo si lo vamos a condecorar por todos los servicios prestados al movimiento de transformación nacional a no 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 Gracias por ver el video.